La buena noticia del acuerdo presupuestario estuvo presente en la Convención Municipal del PSOE de Salamanca, en la que el secretario de Estado, Gaspar Zarrías, lamentó la desmesura de Rajoy de la extrema derecha ante un acuerdo que permitirá la recuperación económica y supondrá mil millones más para los ayuntamientos. Concretamente, la participación en los ingresos del Estado que figuran en esos presupuestos van a suponer un incremento para todos los ayuntamientos, de forma objetiva y transparente, de un casi 10%. de lo que recibían hasta ahora. Es decir, van a recibir en torno a 1.500 millones de euros más de lo que recibían el año pasado. Compromiso y cumplimiento del Gobierno de España frente a los recortes y el bajo nivel de ejecución de la Junta de Castilla y León. El líder socialista, Óscar López, destacó que los presupuestos del Gobierno se ejecutan en su totalidad y pidió al PP explicaciones ante unos presupuestos regionales que son tan falsos como la propia Junta. A fin de año la Junta no va a ejecutar ni la mitad de lo que había presupuestado para este año en la provincia de Salamanca. Así es absolutamente imposible debatir, acordar, negociar, nada, con unos presupuestos que son absolutamente falsos e irreales. A esto hay que sumar la falta de apuesta de la Junta con el empleo. Precisamente para 2011, que es cuando más parados hay en Castilla y León, donde estamos cerca ya de los 200.000 parados, 183.000 parados, es cuando más cae la inversión para la creación de empleo en Castilla y León. Esto es incomprensible. No vale con predicar, también hay que dar trigo. El saco que vende la Junta está repleto de recortes e inversiones sin ejecutar.